800.000 votantes, 3 eurodiputados, un sueldo en sorteo y un influencer con complejo de mesías. Hoy en la trinchera, Alvise Pérez empezó la fiesta. Un saludo a todos y a todas. Bienvenidos un día más a En la trinchera. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, medio especializado en extrema derecha, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal? Muy bien, aquí otro episodio más. Otro episodio más y el segundo episodio con este nuevo formato, donde como ya sabéis, amigos y amigas, tendremos una sección donde podremos hablar largo y tendido de ese tema principal que está copando portadas y la actualidad del día a día. Alvise Pérez y su agrupación de electores se acabó la fiesta, que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues bueno, está en boca de todos el sorteo. Ese sorteo que prometió Alvise de que si ganaría, sortearía su sueldo y que están habiendo muchos flecos, muchos puntos pendientes, que si primero intentó convencer a sus eurodiputados de que los donasen ellos para no tener que donarlo él, ahora cogiendo datos, etcétera, etcétera. Muchos temas de los que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Adrián? Sí, la verdad es que estos últimos dos meses, Alvise Pérez, este simpático personaje que todos y todas conocemos bien, o diría yo que el que no ha estado en una cueva y sigue un poco la actualidad política sabe más o menos de quién estamos hablando, aunque ahora aún doremos un poquito, ¿no? Ha copado bastantes portadas, en primer lugar, porque hace dos meses entró en el Parlamento Europeo, como bien has comentado, con 800.000 votos y tres europarlamentarios, tres escaños, incluyendo a él mismo, por el hecho que además dijo que iba a sortear su sueldo, que es una de las polémicas que está habiendo últimamente, porque ha tardado como dos meses aproximadamente, pero bueno, ahora iremos a ello. Y de hecho, en estos últimos tiempos, y de hecho en estas últimas semanas y días, de lo que más se está hablando es precisamente del tema del sorteo y de otras tantas cuestiones que, bueno, poquito a poco iremos comentando. Pero podríamos empezar, ¿no?, un poco por el principio, porque posiblemente muy buena parte de la audiencia le pueda saber muy bien quién es Alvise Pérez, pero quizá otra parte no tenga muy claro quién es, o lo haya escuchado de oídas, o le esté siguiendo la pista recientemente, ¿no? O sobre todo, quién es, ¿no?, a fondo, cuáles son un poco sus detalles, porque si yo os pregunto, ¿cómo se llama Alvise? Pues posiblemente no tengo una respuesta, posiblemente porque sea un podcast y solo esté acompañada de Adrián, pero estoy seguro que tampoco lo tenéis tan claro en vuestras casas, ¿no? Alvise es en verdad el nombre de Luis Pérez Fernández, nacido en Sevilla hace ahora 34 años. ¿De dónde sale lo de Alvise? Se lo jodas que tiene mi edad. Es del 90, Alvise. Tal cual. No lo sabía. Este apodo surge en honor al personaje de una novela de Agostino Nifo, un filósofo italiano del siglo XV. Ya sabéis que a nuestros youtubers ultras y agitadores ultras les encanta cambiarse nombre porque son sobre todo unos flipados, ¿vale? Es una característica que comparten la mayoría. Y bueno, en este caso no es diferente. Alvise no acabó sus estudios en ciencias políticas, en la UNED, y ya se metió de lleno en el mundo político. Es decir, además, con muy buen ojo, ¿eh? Primero, en Unión Progreso y Democracia, ¿vale? En la época de Rosa Diez y Sabater. Y, pues bueno, como ya sabéis, UPyD no salió demasiado bien, fracasó. Tuvo también un conato en una organización de los jóvenes liberales o algo así, para que veamos por dónde van los liberales. Y sorpresa, acabaron siendo todo más fachaz que tres. Exacto. Pero a Rosa Diez se le ha ido la flapa. Vamos. Lo de Rosa Diez es totalmente exagerado. Si esta gente que era el liberales y de centro y la mitad están ahora en Vox, o repitiendo discursos de Vox, ¿vale? A medias. Basadísimo todo. Y luego, pues ya acabó afiliándose con el mismo olfato a Ciudadanos, ¿vale? Se ve que detecta los partidos que van a morir y se afilia a ellos. Pero esta vez sí que consiguió trincar algo, ¿no? Se consiguió, se convirtió en jefe de gabinete, además de otro moderado, Toni Cantó. ¿Vale? Y, pero, ¿qué pasó? Que, ojo, Toni Cantó lo seleccionó. O sea, le vio su perfil extremista, porque además Alvise viene de una familia con esta tradición, con una tradición empresarial, una tradición conservadora. Pero era demasiado extremista para Ciudadanos en aquel momento que intentaba hacerse pasar por un partido de centro, ¿no? Exactamente. Sobre todo era, las polémicas venían, si no recuerdo mal, por los mensajes que iba dejando por redes sociales, ¿no? Sin ningún tipo de filtro. En un momento en el que, como comentaba Ciudadanos, que luego le salió falta también, Ciudadanos intentaba ir de moderado con un discurso donde intentaba copar el centro político, ¿verdad? Y distanciarse, precisamente, de lo que llamaba partidos populistas en aquel momento, que la gente ya no se acuerda. Pero en aquel momento Vox eran los populistas y Podemos serán los otros populistas. Aunque luego ya sabemos cómo ha acabado aquello. Así es. Y, bueno, la experiencia no salió bien. Alvise tuvo que salir de Ciudadanos. Y ya empieza un poco su experiencia como influencer político. Hubo acercamientos a Vox. De hecho, inicialmente hubo buen rollo. Pero pronto Alvise no fue aceptado por la cúpula de Vox. No sabemos si es un tema de puestos, de reparto de poder. Quizás de demasiado mesianismo, ¿no? De poder eclipsar a parte de la cúpula que ya estaba sentada y había trabajado en el proyecto de Vox. Pero aquello no funcionó nada bien. Y entonces Alvise empezó ya su época de obsider político. Es decir, empezó a través de unas cuentas en redes sociales, ¿no? Todos recordamos la época de Twitter de Alvise. Donde tenía un perfil que era, básicamente, la gran guía de la derecha. En especial, de la extrema derecha. Y iba soltando e inventándose cosas todo el rato. En esta época, si recordáis, ya la lejana pandemia. Esta pandemia debíamos acabar todos muertos y los gobiernos se van a encerrar a todos para siempre. Y luego te volvía la normalidad, ¿no? Pues Alvise tuvo su acercamiento a Hazte Oír. Hizo esa gran manifestación online. Primera manifestación de la historia online. Y otros acercamientos con Hazte Oír que tampoco acabaron bien. Sí, es la época de cuando creó la página esta de gobierno-división. Intentó liderar un poquito, ¿no? Esa respuesta, ese descontento que estaba generando la pandemia hacia el gobierno. Por las medidas higiénico-sanitarias. Azotando conspiraciones, noticias falsas, bulos. Y de paso, pues bueno, intentando ganar un poquito de influencia y de pasta por el camino. Bueno, algo no acabó de salir bien entre el Yunque y Alvise. Quizás el Yunque quería captarlo de manera permanente. Quizás Alvise no quería meterse en esa organización. No lo sabemos bien, pero ya sus caminos se distanciaron un poco. Y siguió ese camino en solitario, ¿no? Y la verdad es que le fue muy bien. Le fue muy bien, siendo un faro para la extrema derecha. Y, de hecho, lo fue mucho tiempo hasta que su cuenta de Twitter fue suspendida. Ahí empezamos a dejar de oír. Pero en la oscuridad, ¿no? En los recovecos de Internet, Alvise seguía creciendo. Claro. El modus operandi de este señor era, y yo creo que mucha gente esto ya sí que lo recuerda más, citar a alguien a través de Twitter, un político, un periodista, alguien más o menos conocido, con una foto en la que estaba cenando con otro tipo de personalidad. Tipo, pues, el político de turno... Oscar Puente, por ejemplo, uno de sus objetivos. Exacto. Cenando con no sé quién. Y hablando de que acababa de fotografiar a la mafia, ¿no? Como que estaba demostrando que había una mafia detrás y demás, cuando simplemente era una foto cenando. Cuando él mismo tiene una foto cenando, bueno, comiendo con Abascal. Pero se llegaron a ridículos tal, hicieron una foto, publicó una foto de Antonio Maestre en un bar y le criticaba por estar en un bar durante la pandemia. Otra foto a Monedero en un bar diciendo que era el bar más caro de no sé qué. Claro. Que es barro más corriente. Se inventaba las cosas. Yo recuerdo una de... Estás en el bar más caro, no sé si de Sevilla, tal, y eran cubiertos que no eran baratísimos, pero que eran como 32 por persona y era un restaurante normal y corriente, ¿vale? Y así con todo, ¿no? Y señalando a políticos. Y de hecho, lo que le pasó, porque recordemos que Elon Musk compró esta red social, ¿no? Compró Twitter, le devolvió la cuenta y se volvió a suspender porque le volvió su manía paranoide, pero esta vez que se puso un modo Joker, pero con Jennifer Hermoso. ¿Os acordáis que no paraba de citarla y citarla y citarla? Empezó a citarla sin parar y a señalarla por cosas y al final le suspendieron esa cuenta. Sí, sí. De hecho, una de las pruebas de que, bueno, aparte de mentir, copiaba exclusivas de otros periódicos o de otros medios diciendo que eran suyas. Empezó a utilizar también mucho su canal de Telegram, que es uno de los principales lugares donde tiene su comunidad de seguidores. Y junto a esto, debido precisamente a muy buena parte en sus mentiras, sus descalificaciones y el hecho de publicar fotos íntimas, le fueron cayendo diferentes causas judiciales, alguna de las cuales está abierta. Y tengo entendido que la mayoría no son firmes, pero que, en fin, son condenas importantes que, además, en la mayoría ha reconocido que son ciertas. Es decir, por ejemplo, se me ocurren ahora mismo unas cuantas, una de ellas contra José Luis Ábalos, que entonces creo recordar que era ministro, porque subió. Es que es muy fuerte. Independientemente de que lo condenasen o no, publicó una foto de él estando en su casa, Ábalos, en una especie de balcón. Esa foto la ha visto muchísima gente, que está mirando como a unos pájaros que tienen jaulados en su casa, muchísima gente, y que los está mirando. Y claro, subía esa foto no para denunciar nada, sino para burlarse de él. Y el tuit era algo así, como... Que hace un ministro varias horas mirando en una dirección sin moverse, tal, su salud mental está bien, tal. Sí, era algo así, ¿no? Una cosa así, una cosa similar. Pues Ábalos le denunció y le cayeron 60.000 euros de multa, que creo que ese juicio se ha tenido que repetir por un error en la notificación, por lo cual su condena no sería firme. Pero bueno, es que da igual, que sea una condena firme o no. O sea, ¿qué cuño haces? ¿Sabes? Es que es increíble. Además, invitándose las cosas. ¿Sabes cómo no sabemos que esa foto fue de un segundo? Exactamente. Mirando. Además, que es un señor muy mentiroso. Está siempre lanzando bulos. Entonces, tenemos innumerables bulos de albice en la web del descubierto. Sí, sí, sí. Es una locura. Increíble. Hubo una época cuando analizábamos bulos de manera mensual y demás, que siempre estaba albice o casi siempre de por medio. Uno de esos famosos bulos, de hecho, fue el de Manuela Carmena. Ah, el del respirador. Claro, el del respirador. Cuando era alcaldesa de Madrid, que dijo que había recibido un respirador en su casa, como una suerte de tráfico de influencias, y era mentira. Era mentira. Esta condena creo que tampoco es firme, creo que está recurrida o que está en proceso, pero le cayeron 5.000 euros a pagar. Todavía creo que todavía está en proceso, pero vamos, era que era mentira. La cuestión, más allá de las condenas o las no condenas, es que este señor miente, y miente mucho, ¿no? Luego tenemos la de Ana Pastor, que esta sí que es más conocida, porque, claro, filtró fotografías suyas, una fotografía que estaba Ana Pastor, la conocida periodista que está casada con Ferreras, y que además, bueno, forma parte del medio neutral. Pues tenía una foto con Óscar Camps y con Ferreras, y estaba en un bar y la difundió, y Ana Pastor le denunció. En un principio le cayeron 10.000 euros de indemnización, que se lo bajaron a 7.000, pero creo que tampoco es firme esto. Y también la propia Ana Pastor también le denunció, aunque esta sentencia fue anulada, le cayeron 1.000 euros, por inventarse que neutral tenía irregularidades contables, bueno, inventarse un caso de corrupción, básicamente, ¿vale? La sentencia ya se anuló, digamos, supongo que llegarían a algún tipo de acuerdo, no sé muy bien por qué en estos momentos, pero la cuestión es que se inventó las cosas, ¿vale? Que no era verdad. Y todavía tiene la causa pendiente, creo recordar, conservador Illa. Ah, cuando se inventó lo del test, que compartió, sí, sí, sí. Exactamente, durante la campaña de las elecciones catalanas, que falsificó un test, o sea, subió un positivo de test PCR justo antes del debate electoral, dando a entrever que, pues eso, Salvador Illa, entonces, candidato por el PSPV, o sea, perdón, por el PSC a las elecciones catalanas, que por haber sido ministro de Sanidad, como dejando a entrever que era un irresponsable. Sí, sí. Creo que fue después del debate, ¿no? Porque en el debate eligió no hacerse la prueba o algo así, y lo publicó. Y luego él, de hecho, acudió al juzgado enseguida, porque aquello fue rápido, y él dijo que él no tenía información y que no podía verificar que eso fuera así y tal, porque se comprobó que enseguida era falso, ¿no? Es decir, que sale mucha gente diciendo, ese test, como tal, está manipulado y eso no es así. Claro, al vice se ha defendido diciendo que se lo pasaron, pero que él no lo ha creado. Evidentemente, esto no se puede saber, pero bueno, no sé cómo quedó esta causa, si todavía sigue pendiente o qué. Yo creo que sigue pendiente, ¿eh? Sí, pero todavía... Pero bueno, el tema es que mintió. O sea, aquí la cuestión es, más allá de que se ha condenado o no, que se la han pillado con numerosas mentiras. De hecho, él suele tener... Es curioso porque él va de que difunde la verdad todo el tiempo, de que está infiltrado, de que saca la corrupción, a la luz... Él va de a la ley de la corrupción, ¿no? Tiene un discurso totalmente antipolítico, de que los políticos tienen que trabajar gratis, bueno, con una línea muy ultraderechista. Y, de hecho, uno de sus apartados, cuando habla, es las noticias de verdad. Exacto. Y ahí, pues, él ha escogido 10 noticias. Muchas veces no hay ni enlace ni nada. No, no, no hay enlace nunca. Él escribe el titular y lo que ha pasado. A veces tiene un rastro de verdad, otras veces se lo inventa todo, y otras veces le da la vuelta a lo que ha pasado. Sí, a veces es una noticia sin más. Claro, a veces es una noticia que sí, que es verdad que ha ocurrido. Sí. Y ya está. Y eso, ¿no? Y porque, ¿cuál es la ideología de Albise? Que esto también es interesante de hablar. Porque él muchas veces, él utiliza el clásico ultraderechista, ni de izquierdas ni de derechas, cuando Albise está claramente posicionado en la extrema derecha. Es decir, no hay plan B con Albise, no hay duda. Pero me interesa sobre todo ya no la clasificación general, sino cuál es su discurso. Esto es muy interesante. Tenemos un discurso que es ultraconservador en lo moral. A primera vista no, pero él poco a poco las va dejando caer. Es decir, él no se pronuncia tanto sobre temas morales, pero siempre que puede ir a suelta, ves que su discurso es más rancio que el de un abuelo de la Guardia Civil, ¿no? ¿Sabes? Y, por ejemplo, de hecho, él ha participado en acciones de acto oír como contra el aborto. Luego, es un discurso muy racista, muy islamófobo, ¿vale? Eso es uno de sus puntos de ataque. Y posiblemente lo que más le diferencia de Vox sea el discurso abiertamente conspiranoico. Es decir, Albise ha recogido ese testigo que Vox duda si mantener o no, ¿no? A los rareos estos de... nos están fumigando con grafeno y los chips y tal. Que Vox estuvo jugando un poco con ellos, ¿no? Mucho tiempo, hasta que al final ya los dejó un poco pasar y muchos de ellos se rebotaron. Otros siguen en Vox, ojo. Y Albise ya los recoge, ¿no? Y coge plenamente las teorías de la conspiración, que además casan muy bien contra su enfrentamiento, contra la casta, ¿no? Y las élites, porque a veces también remite a ese gobierno mundial, las sombras, etcétera, etcétera. A mí, además, me ha gustado mucho, porque hay una cosa que se pasa un poco más de Albise, que es el carácter mesiánico. Es decir, la extrema derecha es un movimiento profundamente mesianista, es decir, de grandes líderes, ¿no? Prácticamente no hay un movimiento de extrema derecha que no esté atravesado por un líder gigante que o es muy conocido y muy popular en ese momento o lleva 200 años en el cargo. Es algo histórico en ellos. El hombre fuerte, ¿no? El caudillo, el líder. Básicamente es algo típico. Y Albise recoge este testigo. Es decir, su partido es el más personalista, ahora mismo de la política, posiblemente. Y, además de eso, se le está subiendo la cabeza, ¿no? Estos días mismos publicaba una foto de Jesús. ¡Hostias! Donde ponía, te verán andar sobre las aguas y dirán que es que no sabes nadar. Sí, sí. Y, claro, dices, te estás comprando con Jesús. Claro, muchos de su chat, sus mismos seguidores, ¿no?, de ese grupo de Grand se le han dicho, han dicho, esto es una herejía, esto no es la premia. ¿Vale? Pero muchos otros han respondido con cruces, con muy bien, confiamos en ti, te seguimos, de hecho, ya si Vox mostraba rasgos sectarios, ¿vale?, el caso de se acabó la fiesta y de Albise es mucho más. Es decir, tiene auténticos rasgos de seguidores de un culto, de un líder, lo cual, pues bueno, casa mucho con toda esta ultraderecha moderna, este ambiente religioso y todo esto, ¿no? Claro, él se ha posicionado un poco todo el tiempo como la víctima. A mí me recuerda mucho a Donald Trump, de que parece que es él que está luchando contra el sistema, que hay un Estado profundo, que lo quiere fuera, que se enfrentan tanto a republicanos como a demócratas, ¿no? Que, claro, una vez él llega al poder, toda esa mierda se le desmonta, y de hecho le está yendo a regular ahora en la campaña electoral. Pues Albise ha recogido un poco ese testigo y además tiene un enfrentamiento muy directo contra partidos políticos y sus representantes, muy específicamente con el PSOE, evidentemente quien está en el poder. Bueno, bueno, yo... Van a muerte, contra Sumar, la izquierda... Y contra Vox, ¿eh? Y luego contra Vox... A Vox le está dando todo el día... Claro, esto sobre todo va a raíz de las elecciones europeas. A raíz de las elecciones, sí, a raíz de las elecciones. A raíz de las elecciones europeas. Y, claro, eso lo puedo utilizar como que él va contra todo el mundo, ¿no? Y luego contra los medios de comunicación en cuanto a los periodistas, va a muerte, porque además él tiene un modus operandi que es los medios mienten sobre mí constantemente, aunque da escasas pruebas de ello. Es verdad que los medios pecan de sensacionalismo con él, esto es verdad. Y luego para las entrevistas él exige, o sea, él pone unas exigencias sobre la mesa bastante elevadas, que es, quiero poder grabar la entrevista íntegra, poder lanzarla antes que los medios, poder utilizar los cortes como yo quiera. Entonces, claro, muchos medios evidentemente no quieren, porque lo que quieren es la exclusiva. Si no, no les interesa entrevistar al vice. Y luego encima los pocos medios que lo han entrevistado les ha salido mal, porque luego él ha tergiversado todo lo que le ha dado la gana. Entonces, claro, pues no renta, ¿no? Entonces él lo utiliza para posicionarse todo el tiempo como la víctima y como el caballero andante, que lo va a resolver todo. Y además, con esa retórica que tú has comentado, ¿no, Juan Fran? Hablan de la conspiración, con el tema de lo de Indra, que hay un fraude electoral, y yo estoy creando un sistema para revelar la verdad y todo este rollo. Las flipadas. Las flipadas, sí. Es que de las flipadas podemos hablar, porque al vice está todo flipándose. Fliparse es un rasgo también de esta ultraderecha moderna, desde los sus lemas, que son siempre súper locos, de hacer Estados Unidos grande otra vez, a los nombrecitos que cogen, a los nombres que cogen para ellos, para sus planes, las cosas como las presentan, que siempre parece que van ganando aunque estén perdiendo, ¿no? Y al vice es eso multiplicado, ¿eh? Es decir, yo en su chat he leído cosas, como por ejemplo, para que ahora hablaremos de Salf, ¿no? De se acabó la fiesta, porque si os dais cuenta, casi todo el mundo habla de al vice y casi nadie habla de Salf, ¿no? Por lo que se ve lo poco que importa en estos momentos. Para Salf, para elegir la lista, él decía que habían hecho un software para elegir a la gente al azar, que él no lo conocía y que además era una especie de equipo como con recursos humanos. Una cosa así, una historia así, no me acuerdo exactamente, pero algo así. Y que era por pura meritocracia y no sé qué, no sé cuántos. Todo esto, y la gente además, pues lo creía, ¿no? Y resulta que de esa lista, pues que los diez primeros como que se conocen todos, ¿vale? Y todos tienen algo que ver con él y tal. Entonces, esto de que no se conocen y tienen relaciones entre ellos, son todos empresarios, son toda gente que tiene algo de pasta. Entonces, es, pues bueno, muy llamativo, pero su público se lo traga. Que esto es lo importante, porque al vice le habla a su público, al vice le da igual lo que pensemos el resto. Al vice le habla a su gente y como siempre, como siempre intentan estos grupos, intentan polarizar, ¿vale? Y si quieres, podemos hablar un poquito de Salf, ¿no, Adrián? Sí, se acabó la fiesta, que es una agrupación de electores, que para que la gente que nos está escuchando lo pueda saber un poco, una agrupación de electores es una candidatura que te montas cuando no tienes un partido político, recogiendo firmas para poder presentarte con alguna figura jurídica, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues te montas la lista y tiene las mismas responsabilidades fiscales y jurídicas que cualquier otra candidatura, ¿vale? Entonces, él montó la agrupación electoral y cualquiera que pueda entrar a la página web puede ver que no tiene ningún tipo de programa electoral, ¿vale? A lo que él ha dicho, que él sus propuestas las ha ido diciendo a través de su canal de Telegram, que incluyen, entre otras muchas, renunciar a su sueldo vitalicio como eurodiputado, cuando los eurodiputados no tienen salario vitalicio, y todo el mundo tragándoselo con patatas, cuando está mintiendo abiertamente, y proponiendo una serie de medidas que ha ido diciendo por goteo en su canal que la mayoría directamente no se pueden hacer o ha caído en contradicción tras contradicción. Pero bueno, eso es lo de menos. Al final la cuestión era crear una candidatura totalmente personalista con un discurso que, bueno, ahora que decías de que Alvis se tira para el ultraconservadurismo, yo me gustaría recordar, antes de continuar hablando de se acabó la fiesta, que es el nombre de su agrupación de electores, que cuando sacaron la ley para prohibir que la gente fuera a acosar a las mujeres que iban a interrumpir su embarazo, él montó una concentración para ponerse a rezar delante de las clínicas donde se practicaban abortos. Quiero decir, está muy claro para dónde tira este señor. A mí particularmente, además me hace gracia cómo intenta salir de ese eje cuando él está mega marcado. Me hizo mucha gracia una publicación del otro día que ponía las nuevas encuestas al vice, saca a Pedro Sánchez y a Moncloa. Izquierda, 174 escaños. Derecha, 174 escaños. Al vice, dos. O sea, en la izquierda te estaban metiendo al PNV y a Junts y a Coalición Canaria con dos cojones, ¿eh? ¿Vale? Y él, claro, él sumaba a PP y a Vox en la derecha y a él al vice. Y tú, no, no, amigo. Tú eres peor que Vox. Exactamente. Pues bueno. Y luego alguna de sus medidas, ¿no? Este señor hablando de crear una megacárcel. Ah, sí, por ejemplo. Tú estás aquí hablando aquí de la... Como si esto fuera El Salvador, ¿no? Y dices, estamos en uno de los países más seguros del mundo, con menor criminalidad, con una criminalidad bastante estable con el paso de los años y está aquí hablando de crear megacárceles para las pandillas. Y tú, pero, ¿qué estás diciendo? Y es que esto que se lo crea a alguien es grave, ¿eh? Claro, pero porque el relato de la extrema derecha es que los moros están hundiendo España a machetazos. Y tú, a ver, no hay ningún dato que diga eso. Absolutamente hay ningún dato que diga eso. Pero ni yendo por barrios y por ciudades teóricamente peligrosos. No hay ningún dato que lo demuestre. Pero bueno. Sí, sí, y ha pasado. En el último vídeo hablaba de decapitaciones diarias en España. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y tú, de qué estás hablando? Que ha convertido a España en un sitio de decapitaciones diarias. Y dices, no, 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 no. Esa es la sensación de pánico, es la sensación de miedo que necesitan, ¿no? Para movilizarse y para moverse. Sí, sí, exactamente. Y eso, volviendo a la lista electoral, que me ha hecho mucha gracia, que lo primero que se fijaron los periodistas es que no encontraban información. De hecho, se sospechaba que habían utilizado posiblemente algún tipo de servicio para eliminar rastros de internet de la gente, pero enseguida empezó a salir que eran empresarios, que se conocían entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, con todo esto, se presentó a las elecciones recaudando dinero a través de crowdfunding y todas estas cosas. Y sacó, para sorpresa de muchos, esos 800.000 votos y 3 o 1 diputados. Que además, cuando se presentó, dijo que uno de los motivos, se lo dijo abiertamente, era poder aforarse para que, bueno, sea más difícil juzgarle, ¿no? Poder aforrarse. Aforrarse, exacto. Y una de sus medidas estrellas, que luego también lo mencionaremos, a raíz de lo que has dicho, de las medidas que tiene, era que él iba a sortear su sueldo. Cuando llegara, que no necesitaba su dinero, que él vivía de las donaciones y de no sé qué más, y que, bueno, pues, cuando llegase al Parlamento, pues lo iba a sortear. Una vez llega al Europarlamento, le pasan dos cosas. La primera, que en la obligación que tienen todos los subdiputados de declarar sus ingresos, no declara ninguno. Primero, no declara ningún tipo de ingreso de actividades profesionales, que dices, no se lo cree nadie. Y segundo, tampoco de otro tipo de aportaciones. Con lo cual quiere decir que está ganando menos de 5.000 euros anuales o de 10.000 euros anuales. Hay un tope por el cual no hace falta que lo declares. ¿Y sabemos con el tren de vida que lleva? Claro, dices, no puede ser. Es decir, estás ocultado deliberadamente, que habrá que ver qué sanción o qué apercibimiento puede tener por esto, pero estás ocultando deliberadamente estas cuestiones. Sí, porque él ponía que todos los suyos son donaciones. Y eso, pues, como que no hay que declararlo o algo así, decía, y dices, a ver, no. A partir de X lo tienes que decir. ¿Vale? O indicarlo de alguna manera. Además, no es la ley de la transparencia que tienes que ocultar. Claro, claro. No ibas a sacar, nada más llegar ibas a sacar toda la mierda. Y luego, lo segundo es que pasan dos meses y a este señor no se le oye. Él le empieza a decir que no, que está preparando la estructura del partido, que está preparando el tema del sorteo. Y claro, en primer lugar, sale un vídeo donde él dice que se va a quedar el dinero. Que no lo va a sortear porque legalmente no puede y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, los medios empiezan a decir, especialmente el confidencial, que ha tenido problemas dentro del propio grupo. Y el confidencial dice que, por fuentes internas dentro de su agrupación de electores, que quiere transformar en partido político para presentarse a las elecciones generales, con el segundo y el tercero de la lista. Diego Solier y Noria Junco. Exacto. Noria Junco. Empiezan a tener problemas porque, por lo visto, y esto siempre, según lo que ha dicho el confidencial, nosotros solamente nos remitimos. Y Vox Populi también. Y Vox Populi, exacto. Que, por lo visto, Alvise le pidió a estas dos personas que pusieran su sueldo de eurodiputado, porque ellos también han salido, ¿no?, como eurodiputados, para que Alvise no lo tuviese que... Claro, que pusieran cada uno el 50% y así se donaba. Y tú, mira qué listo. Claro. Y, por lo visto, eso causó muchos problemas y muchos conflictos, porque, evidentemente, eso era un compromiso de Alvise. Y, bueno, aparte del enfrentamiento entre estos dos, que estos dos nadie sabe nada, ¿no? Uno trabajó en Disneyland como jefe de ciberseguridad total, otra creo que es empresaria, y de comunicación, además, que parece que también estaba... Que, vaya, se eligió al azar y parece que estaba vinculada con las campañas de Alvise desde ni se sabe. No está muy claro. Y todos le dijeron que no, que se apañase él, que era un compromiso suyo, ¿no? Y luego, además, de lo que se quejan es de que Alvise no está, ¿vale? De que lo primero, lo que más le preocupaba a Alvise, nada más llegar a Europa, era que no podía ponerse Botox a tiempo, ¿vale? De que el centro estético o sanitario donde él va a hacérselo, pues que no le daba cita. Entonces tenía que ir allí sin Botox, que se ve que ya se lo ha puesto porque a través de los vídeos ahora parece un bebé. Y, de hecho, perdona que te interrumpa, hubo una polémica porque cogió un vuelo en clase business y le dijeron, pero tú no ibas a viajar en turista, no sé qué. Pues en este artículo que comenta dicen que cogió ese vuelo porque, claro, quería tener la cita, esta de Botox antes, y que por eso cogió ese vuelo. Claro. Y luego también porque dicen que Alvise tiene mucha preocupación por la estética. Es decir, parecer el guapo, de hecho, aconsejó a sus compañeros que también se lo hicieran, ¿vale? El tema de coger el avión, que esta opción por la estética está muy relacionada con el pensamiento ultra y en especial con los... O sea, está muy relacionada con la derecha, con el pensamiento ultra y particularmente con los fascistas, ¿no? Que siempre están con la estética como arte superior, la superioridad estética. Y tú, ¿pero qué estás hablando? Estás hablando de cosas teóricas y de pensamiento y de dirección y estás hablando de lo guapo que eres o lo guapo que quieres ser o cosas de estas. Para que luego, además, encima, lo que pasa siempre, ¿no? Que es un señor normal y corriente mayor. Deja tu tontilla a hacer la estética, ¿vale? Pero bueno, entonces parece que Alvisé, lo que ya sabía por algunas fotos se parecía con ropa muy buena, muy cara, siempre, era que le gustó mucho el dinerito y vivir muy bien, ¿vale? El Adalid, ¿vale? Exactamente. Entonces, este era uno de los conflictos que tenía y como que iba mucho a su bola, que no acudía a todos los actos del Europarlamento. Que no acudía a nada, que no acudía a nada, luego que no estaba interesado de ninguna manera en montar la estructura. De hecho, parece que el Diego Solier, que es el que está llevando un poco las cosas porque tiene mucha experiencia también, es el que está encarándose de negociar con el resto de grupos y negociar las cosas y que Alvisé solo parece interesado en conseguir poder, conseguir una cuota de poder, entrar en América Latina, tal vez el plan de Vox. A mí me parece un poco complicado, sinceramente, porque, bueno, ya hablaremos un poco después de eso. De ese tema se nos ha quedado por comentar el tema de los eurodiputados, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Creo que fue muy interesante, ¿no? Es decir, como sabemos, los conservadores, hasta hace nada, se dividían en, los ultraconservadores se dividían en dos grupos, ¿no? El grupo de los conservadores y reformistas europeos, que yo siempre he señalado como el gran mal de ese Parlamento Europeo porque tenía mucha actividad internacional y un grupo bastante menor, sobre todo porque tiene actividad más focalizada en Europa y cada uno se sumió y va un poco más a su bola, que es identidad y democracia. Y todos estos grupos, bueno, estos dos grupos, más los independientes, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un megagrupo para todos? Y fue, sí, bien, vamos a hablarlo. Total, tres grupos. Tres grupos. El grupo de los conservadores y reformistas europeos, que la verdad es que ha explotado porque ahora, de hecho, ha dejado de ser ese gran grupo terrible porque ha perdido a mucha gente importante. y ahora la gente de identidad y democracia que siempre han sido un poco más los neofascistas, que siempre ha sido la excusa de Vox, de nombre Vox está con los cristianos, no está con esta gente que son todos neonazis. Y dices, pues ahora sí, ahora sí que está con ellos. Pues hablamos de este grupo donde está Vox, donde está Salvini, donde está Le Pen, donde está Víctor Orbán, que es Patriotas por Europa. Es decir, ha cogido básicamente identidad y democracia, ha señalido Orbán, se ha añadido Vox, que siempre ha tenido fijación con Víctor Orbán, estaba dividido entre Polonia con Ley de Justicia y Víctor Orbán y como Ley de Justicia ya no pinta nada, porque ya no está en el poder, pues se han ido con este. También son listos los de Vox. Sí, sí. Y es un grupo de internacionalistas pero que muchos de ellos pues tienen antecedentes abiertamente fascistas, que era una de las curritas de Vox. Y luego, como la extrema derecha siempre va más allá, es decir, la extrema derecha nunca tiene suficiente, siempre puede ser un punto más radical, pues aparece la Europa de las Naciones Soberanas. Es decir, un grupo encabezado por alternativa para Alemania al que echaron identidad y democracia por fascista. O sea, para que el Marine Le Pen te diga que eres un fascista y que te va a echar, ¿cómo está la cosa? Recordemos que hizo, utilizaron frases abiertamente nazis, blanquearon a SS y ya pues con eso explotó la tensión que había con este grupo. Entonces, ¿qué ha hecho el grupo de las Naciones Soberanas? Pues ha cogido a un montón de supremacistas, de grupos supremacistas blancos, partidos de extrema derecha que no estaban en ningún sitio concretamente y los ha unido. ¿No? Exactamente. En el pasado episodio de nuestro podcast hicimos un análisis de los grupos parlamentarios que había en la Unión Europea que, claro, se ha quedado muy desfasado porque ha cambiado bastante. Y si os acordáis, dijimos en su momento que habían muchos partidos políticos no adscritos que eran abiertamente de extrema derecha o neofascistas incluso. Pues han creado su propio grupo finalmente que, de hecho, o sea, que son grupos muchos o con un pasado muy cercano fascista o abiertamente neofascistas con relaciones con organizaciones supremacistas, nordicistas, es decir, de hecho, el propio concepto de Europa de las Naciones es un concepto nacionalsocialista, es un concepto nazi. Y coge al vice y dice, pues me voy a meter ahí. Y le vieron llegar y dijeron, tú me has venido, en patera. Claro, yo no sé si os he fijado que al vice Pérez, pues bueno, muy blanco no es. Muy blanco no es. Que no hay absolutamente ningún problema. Hombre, en la izquierda ninguno, pero sus amigos a lo mejor tienen algún problema que otro. Exactamente, entonces dices, ¿dónde te estás metiendo? Claro, evidentemente, evidentemente no le dejaron meterse porque no pinta absolutamente nada en el grupo parlamentario más a la derecha y más supremacista que hay en toda Europa, que evidentemente no lo son muy abiertamente porque se les acabaría el chollo dentro del Europarlamento, pero vamos, a poco que escarbas un poco, en fin, no es más que ver que está liderado por alternativa para Alemania, que por cierto, en las últimas elecciones regionales, en fin, el cartelito con el brazo alzado, en fin. Ojo, ha habido un cartel donde sale una familia típica, tradicional alemana, la de sus cabezas, todos rubios, todos arios, con los tres niños sentados y los padres pues hacen sobre ellos como un triángulo, les dicen que eso es una casa y esa casa se parece mucho al saludo fascista. Y por supuesto, pues luego la extrema derecha salió diciendo que, pero ¿qué están diciendo? Estáis viendo cosas donde no las hay y tú a ver, que hay tres símbolos y dos números. Si pones el 1488 por todas partes, el saludo fascista y frases que decía Hitler, tío, no puedes engañarnos demasiado tiempo. Tu partido político está siendo vigilado por la Oficina de Protección de la Constitución de Alemania por tus actividades ilícitas, quiere decir, cálmate. Y como además allí no van con tonterías, una vez sacó ese cartel donde dos personas claramente hacen el saludo fascista, pues están denunciados y lo están investigando por utilizar símbolos no democráticos y no sé qué, no sé cuántos. Pues así ha sido la entrada de Alvise Pérez al nuevo Parlamento. Falta de transparencia, inactividad, presuntos problemas dentro de la organización, al menos al tenor, siempre al tenor de lo publicado por Voz Populi, siempre y cuando esas fuentes que publican sean ciertas, que evidentemente no tenemos pruebas de ello, habrá que ver qué pasa con el tiempo y falta cumplir con su promesa de sortear el sueldo. Como estaba comentando, sacó el vídeo este diciendo que no lo iba a sortear, salió este artículo, salieron un par de articulitos y alguno más de Confidencial, de Voz Populi, etcétera, y en ese momento sacó otro vídeo volviendo a decir que no lo iba a sortear, pero era un farol, en mitad del vídeo empezó a decir que sí que lo iba a sortear y sacó la web que es albisecumpliendo.com donde ponía e indicaba los requisitos para poder inscribirte a ese sorteo que son 12.000 euros brutos en el salario que se quedan en 8.800 netos aproximadamente, que es un sorteo que se supone que va a hacer todos los meses. Decir también que era evidentemente fake, y hubo gente que pilló, que picó, desde comunicadores que picaron albisecumpliendo.com cuando lo decían en un torno que era de sorna, lo comenté, digo, esto obviamente es un fake, y de hecho muchos medios nos hicieron ecos de él. A mí me hizo mucha gracia algo que puso en su grupo de Telegram de los medios socialistas pican y publicó una cosa de The Objective. Y tú, The Objective, el medio socialista, ¿sabes? Y de nada de mía, el medio que le mete más caña y que está ahí solamente para intentar meterle caña a la izquierda y al gobierno y tú ahí que dices medio socialista, es que este señor no dice la verdad ni el médico. Sí, la cosa es que es verdad que se marcó un farol y mucha gente picó, es cierto, que en fin, cayeron en la trampa de una manera horrenda, pero ahí no se queda la cosa, bueno, luego también podemos hablar de que ha sorteado, dice que ha sorteado su sueldo, pero de las pedazos de subvenciones públicas que le va a caer, eso no ha dicho nada, por lo que dice se lo va a quedar, pero bueno, al margen de eso, nuestra compañera Marina Olmo, que se llama en... Juris Priest, que es una jurista divulgadora que hace directos en el canal de España y Revolución como nosotros, en un programa que se llama... Como nosotros hacíamos y que volveremos exactamente el 11 de septiembre, ahí estaremos. Correcto, un programa que se llama Con la Venda Señoría hizo un hilo analizando la política de privacidad y las cláusulas para poder participar en esa inscripción, para poder participar en ese sorteo. y bueno, sin entrar mucho en detalle, básicamente, para poder entrar tienes que dar un montón de datos personales que incluyen DNI, dirección, bueno, dirección o provincia, redes sociales y un montón de cosas que no le hacen falta para absolutamente nada. Además, capacitas al vicepérez para poder utilizar esos datos y cederlos a terceros, sin explicar muy bien por qué, para fines relacionados con el sorteo y otros, sin especificar cuáles, y sin indicar ninguna protección adicional cuando podría ser, según esta jurista y otros expertos en protección de datos, que esas redes sociales de esas personas que se inscriben puedan incluir datos sensibles sobre cuestiones políticas, ideológicas, etcétera, que son de especial protección según la normativa europea de protección de datos y según la legislación española. Y además de eso, dice que no se va a comprometer a la solicitud obligaciones fiscales por esa donación, es decir, que se encarguen los... Beneficiados, claro, las personas inscritas, es algo que se podría encargar perfectamente y bueno, la divulgadora deja caer, Marina Olmos, deja caer, que podría ser, porque claro, si no publicas tus ingresos y no publicas nada, si tú te encargas de esos impuestos, de alguna manera estás publicando parte de tu patrimonio. Entonces, podría ser una medida más para evitar desvelar cuestiones más personales. pero la cuestión aquí es que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, cuando tú haces un sorteo, sobre todo un sorteo que tiene que ver, que se puede hacer por... de mil maneras, no hace falta pedir todos esos datos. Puedes pedir perfectamente un correo, un nombre, una red social, pero uno, no tienes por qué cederos a terceros ni por qué habilitar eso y segundo, normalmente, pues se hacen esos sorteos y los datos se piden después, cuando la persona ya ha ganado ese sorteo. ¿Cuál es la justificación de Alvise? Que no quiere que le timen, que quiere asegurarse de que todo sea seguro, que esos datos... Que crea una web hipersegura con el tipo este de Disney y un equipo y la IA... Un equipo de protección de datos, de ciberseguridad, con blockchain, con smart contract, que no sé qué, no sé cuántos, que por supuesto, esta divulgadora y otros expertos han coincidido en que podría vender esos datos a terceros, porque hablamos de más de 150.000, o 170.000 personas. Esos datos, pues bueno, podrían valer dinero, aunque evidentemente esto es pura especulación y claro, pero que esos datos no se pueden saber porque claro, hay mucha protección, porque está súper asesorado y poco después, cuando estalla todo esto, que por cierto, fuimos en el descubierto los primeros en sacar una noticia sobre el tema, luego otros medios lo hicieron, citando a Marina Olmo, por cierto, que no la ha citado nadie, pero bueno, pobre también. El confidencial, creo que sí, ¿no? El confidencial, creo que sí, que la citó. Pero otros medios no. Otros medios le han hecho copia pegada de su hilo y ya está. Han dicho. De repente saca el final de Telegram que hay mucha gente de Podemos y del PSOE que se está inscribiendo y que eso le va a otorgar muchas exclusivas. Y tú, pero cabrón, pero no está diciendo que son datos súper seguros, que solamente lo vas a utilizar para suerte de que el sorteo se haga bien y no sé qué, y luego dices que lo vas a utilizar para sacarle los colores a la gente, que son datos de especial sensibilidad. Claro, al poquito borró la publicación. Al poquito borró la publicación, sí, 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 dice, ya la borró, es que no puedes hacer eso. Tú subes mis datos para tu sorteo, no para hacer tus cosas, ¿estamos locos? Claro, claro, y el fin, para poder utilizar unos datos sensibles tienen que estar muy justificados. Ah, y por cierto, el responsable del tratamiento de los datos, que tú tienes que indicar por ley quién es el responsable, es un tal Alvise Pérez, que a lo mejor puede decir, no sé quién es Alvise Pérez, yo me llamo Luis. Tal cual. Bueno, esto es un poco tontería, evidentemente. Sí, porque un juez te dirá, hombre, es tú, evidentemente, porque además él pone también sus datos, otro tipo de datos que le identifican como él, pero que a saber. Y claro, evidentemente aquí incluso buena parte, bueno, alguna gente que forma parte de su comunidad ha dicho, hombre, sí que es verdad que es un poco extraño, que él dice que se ha asesorado hasta con la Agencia de Protección de Datos y con el no sé qué, que ha dicho un nombre que ahora no recuerdo cuál es, pero que no sé, no coincide con el nombre de una persona experta de este departamento. En fin, un puñetero desastre, que mucha gente se ha reído, en plan de, primero os creíste que lo va a sortear y luego cuando finalmente ha decidido que lo va a sortear os creéis que no va a utilizar vuestros datos para lo que le dé la gana, es decir, es que literalmente estás aceptando que haga con tus datos lo que quiera y no le hace falta para nada para hacer ese sorteo, no le hace falta para nada. Pero tienen fe en él, como él dice, como acaba en muchos mensajes, fe, fuerza y perseverancia. Sí, sí, y la ardilla. Y la ardilla. Es que, de verdad, es que parece un puto chiste. Es la España de Berlanga en estado puro. Que no hemos hablado de la ardilla, la reasignación del insulto, porque hubo una época que llamaban follardillas por una foto que no sé yo si eso es un invento o tal. eso fue un invento. Un invento. Ya, pero la foto esa que está manipulada donde se le ve a él una ardilla y un preservativo sale de ahí y ya a partir de ahí y mira, lo coge. Lo ha resignificado. No es mala, quiero decir, le ha servido. De hecho, el logotipo de Se acabó la fiesta es una ardilla con la máscara de V de Vendetta que dices, si tuvieras un V de Vendetta delante de ti, te cortaría el cuello, lo sabes, eres consciente. Eres consciente de que hoy de V de Vendetta con mayor o menor acierto te tiraría por la ventana. Y los autores de la película y los del cómic. Y todos, pero esta gente le da igual, ellos se cogen las cosas y ya está, como Macarena Olona con Slomo, ¿te acuerdas? Macarena Olona y tú, madre mía, y la de Channel diciendo ¿pero qué estás haciendo? Esta gente hace siempre eso, ¿no? Y bueno, y un poquito hasta aquí lo que ha pasado, ¿no? Con el vice, con se acabó la fiesta que para él ha empezado, ¿no? Empezó la fiesta. Él ya lo dejó claro cuando nada más salirse fue un reservado con el, con el, el pequeño Nicolás. Hostias. Muy fuerte aquello. Y, y la cuestión es ¿qué recorrido tiene esto? Porque yo no lo veo tan claro. A ver. Yo recuerdo un directo que tuvimos. Sí. En Twitch con David Saavedra, el autor de Demoridad de un ex nazi, donde decíamos aquello de Vox ha abierto la puerta Exacto. a que entre algo más radical que Vox. Que en aquel momento teorizábamos que iba a ser cierto partido que se autodenomina comunista y que no lo es, evidentemente, que ahí David Saavedra decía que solamente faltaba que atacase a los judíos para terminar de ser y al final resultando ser este otro señor. Claro. Y este lo que abre la puerta es a que aparezca otro partido más radical. O sea, que al final una opción abiertamente fascista puede ser como un escaño 2. Exactamente. Que es el camino que están recorriendo, ¿no? El objetivo final es ese. Pero mientras eso llega, que de hecho apareció en Núcleo Nacional. Sí. En Núcleo Nacional, recordemos que no pasas de historia ni nada y te aparecen unos neonazis cogiendo la simbología y a la gente que estuvo allí y tal. Sorpresa cero. Sorpresa cero. Pero bueno, ¿qué puede pasar con Alvise? A mí Alvise me parece una persona muy peligrosa. A mí me entrevistaron para Infolibre una chica, una periodista y me dijo, tú, Juanfran, ¿cómo ves el tema de que pueda sacar algo? Y yo en su momento eso dije, yo es que lo dudo. Yo no tengo nada claro que vaya a sacar un escaño, saco tres, pero dije, pero ojo, ¿qué quiere decir que tiene una comunidad fanatizada, un montón de seguidores reales que le dan toda la credibilidad y Alvise es nuestro joker. No es nuestro joker, es un tío muy peligroso. Pero ser una persona peligrosa no es ser un partido peligroso, es que son cosas diferentes. Además, Alvise tiene la mala suerte de estar en el sistema español. Nuestro sistema español es muy institucionalista, está muy reglado, ¿vale? Y entonces no lo tienes tan fácil. Alvise, en Estados Unidos, podría haber hecho una escabechina, ¿vale? En sistemas presidencialistas podría ser mucho más peligroso. Yo aquí le veo que el recorrido lo tiene difícil, ¿eh? Una, porque no está nada fácil lo de que se acabó la fiesta hacia un partido, que esté en todas partes, superando la barrera electoral mínima y sobre todo que superando esa barrera electoral no le haga un destrozo a la derecha, que es lo que parece que va a hacerle, que la mayoría de circunscripciones te piden que saques por lo menos el 3% o el 5% para rascar algo y que muchas veces lo que vas a hacer si sacas muy poco es pelearte por el último escaño con una formación, que a veces a lo mejor ni eso, se la regalas directamente al principal partido. Luego, en circunscripciones muy pequeñas, por ejemplo, las que tienen dos escaños o tres, ahí solo compite PP y PSOE actualmente, en el momento en que estamos. Entonces, que tú restes ahí solo hace que el tercer partido que a lo mejor podría pillar algo, imagínate Vox, no lo pille y lo vuelva a coger o el PSOE o el Partido Popular. En definitiva, yo lo veo un poco mal. Además, yo diría que los últimos meses para el vice han sido errores. Yo diría que está sentando un poco grande lo de ese eurodiputado. Y eso que ni siquiera tiene un cargo de poder directo. A la extrema derecha el poder le sienta mal porque ellos son contra el establishment, en teoría. Ellos son los enemigos del sistema. Y claro, cuando son el sistema puro, ¿qué haces? ¿Cómo sigues con ese discurso contestatario? Si eres tú el que mandas. Pues yo creo que al vice le ha sentado ya un poco mal y no está saliendo bien por qué tirar. Además, al vice ya ha dicho que él quiere presentarse. Sí, 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 lo ha dicho. Lo que le puede hacer un buen roto a Vox. Como no haga algo de no presentarse en circunscripciones pequeñas o algún acuerdo, le puede hacer un destrozo a la derecha. Claro. Y si hace un acuerdo va a caer en contradicciones. En una contradicción porque le está metiendo mucha caña a Vox. No tanto al Partido Popular. El Partido Popular le tira. Pero al que le tira a muerte es a Vox todo el rato las publicaciones. Sabe que su público es ese. Sí, de hecho, hay perfiles de Vox como como judío de Vox que no para de sacar mierda contra él. De hecho, incluso se ha teorizado que sea el propio Alvis. Sí, exacto. A mí me parece que es muy loco. No sé. Que bueno, no creo. No creo yo tampoco. Pero que hay evidentemente ahí una pelea. Este señor, claro, él dice, me dicen que soy peligroso porque soy antisistema y voy a sacar. No, el problema son sus métodos que sobrepasan todos los márgenes. como el tema de hacer fotos a la gente en su intimidad y subirlas, como tener una comunidad muy fanatizada que hace todo lo que tú le digas. O sea, hay que tener mucho cuidado. Que recordemos que lo de las fotos era su comunidad. Sí, claro, claro. Que se vio como la foto y sin querer subió la parte de abajo de la foto, es decir, la captura de pantalla que él hizo y se veían fotos de una persona normal y corriente en sus vacaciones, en su vida. Y dices, estos son pues sus ardillitas haciendo fotos. Claro. Entonces, de momento, además, el alcance que tiene que sobre todo a través de redes sociales yo diría que es muy limitado. Entonces, su partido político en unas elecciones generales ¿qué podría sacar? Dos, tres, cuatro, cinco escaños como mucho. Ya veremos si puede formar grupo parlamentario porque ¿quién lo va a querer? En un grupo parlamentario. Creo que se va a meter, ¿se meta donde se meta para tener problemas? Primero con su electorado y segundo con el reto de grupos. Sí, es que ya hablamos de que si Vox está solo, ¿cómo de solo está el vice? Y que claro, esa retórica de anti-establishment ya la ha cogido a Vox. Es decir, de hecho, Vox le tiene tanto miedo al vice que ha hecho explotar todos sus gobiernos autonómicos. Ojo, en lo que estamos hablando. Es decir, Vox ha salido de todos los gobiernos autonómicos. Y lo hace y lo hace porque dice, ojo, que llega el vice este, me copia el discurso y se acaba Vox. Entonces, una pugna muy interesante. Yo por eso veo que al vice lo tiene un poco difícil con todo lo que está haciendo. No tiene muy claro cuál es el camino a trazar. Es decir, sigue por un camino muy personalista. Cuando no tiene tanto tirón, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Yolanda Díaz lo tenía mucho mejor en su momento. Era como la Dalit de un movimiento. En cambio, aquí te estás pegando con un Vox que se mantiene tranquilamente. Es decir, Vox no está en decadencia, está ahí, estancado. Ni sube ni baja, baja un día, sube un poquito el otro. Ahí están, ¿no? Se pegan una hostia las elecciones, pero mantienen ahí. En cambio... Y aparte, cuando tus enemigos son todos, los medios, los partidos, o sea, cuando intentas de ir de anti-establishment con absolutamente todo el mundo. Todo el mundo, además. En fin, pues, ¿qué le ha pasado a partidos como Podemos? Es decir, yo veo que es una burbuja y que tanto así como ha subido estallará y volverá a bajar y se mantendrá como un perfil tipo Vitoquiles o este tipo de perfiles ultraderechistas que se dedican a sobrevivir a base de bulos y a base de donaciones y, bueno, pues trincará todo lo que pueda de lo público y seguirá haciendo con su modo superandi. Quizá cambie, quizá se adapte, quizá se vuelva más moderado, no lo sabemos, pero yo tampoco creo que llegue a gran cosa. Yo creo que no, lo tiene muy complicado mientras Vox esté un poco fuerte, mientras Vox se mantenga y no tiene mucho espacio, sino es que la situación económica se degrada mucho, que siempre fue un poco subjetivo ser un Milley. A mí, además, me hace mucha gracia porque Alvise fue muy crítico con Meloni, en plan de que se juntaba con Wonder Legend, que se había moderado, que es una certeza, ¿no? Todo este acercamiento al PP que está haciendo y luego se mete en su eurogrupo. Esta gente de las incoherencias le dan igual, es que le dan igual. Pero ya te digo, muchos errores, veremos cuánto, si esa comunidad tan fanatizada consigue extenderse, que yo lo dudo, y si su modelo de partido lo va a cuajar, que lo dudo también. Entonces yo, se acabó la fiesta en un plazo corto-medio, no le veo gran cosa. Se va a acabar la fiesta de verdad. Se va a acabar la fiesta de verdad. Tal cual. Pues bueno, amigos. Tal cual, hermano, tal cual. Tal cual, bro, tal cual. Pues bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa sobre Alvise y se acabó la fiesta. Espero que os haya valido para saber cosas nuevas, para aprender y para vernos divagar sobre estos temas. Esperemos que os gusten este nuevo formato de podcast, más ligerito, más rápido y más al medio de la cuestión. Y bueno, en un mes tendréis el próximo podcast y además, novedades, porque van a haber novedades para la trinchera. Tenemos un grupo de Telegram ahí que está sin usar, lo sabemos, pero va a estar en funcionamiento dentro de muy poquito. Ya podéis buscarlo y apuntaros, la trinchera Telegram y van a haber muchas novedades que van a empezar a partir de septiembre, a partir de que empiece el nuevo curso. Vamos a entrar en ello. Ha sido un placer estar con vosotros en este podcast ya número 22. ¿Puede ser? 22. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!